El papá, papá, no papá, la pante, el papi apistapa, papá, papá, rapá, papá, no vi trancho, pepe, el ploro, ángito, el papá, leo con copolo, papá, papá, no compra, papá, y papá, no esperí el camino al formato, papá, 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 no vi un comentato, y el comodo popo, como se ya canta para, al supermapper tra pato a comprará, y el comodo popo, mi papá, el papi apistapa, papá, prepe, pepe, riprende per el pan, y papá, papá, te per fare de la pata pata píne fríte. Alla fine decisero di preparare tanti...